Hola amigos de Youtube de todo el mundo, ¿cómo estáis? Soy DragonGamer y buenos señores bienvenidos a un nuevo video Y buenos señores hoy seguimos este Liga Master con el Sevilla capítulo número 10, ya llegamos al capítulo número 10 hermano Y bueno señores hoy vamos a jugar un partido y vamos a restaurar el equipo, así que señores necesito hacer unos fichajes ya para el equipo Para ya irme manteniendo hermano, así que señores vamos a jugar este primer partido que sería ante el Eibar Un partido súper importante para las aspiraciones de la Liga hermano, así que necesitamos ganar este partido Para que así podamos mantenernos en las primeras posiciones de la Liga Santander Llevamos en la jornada número 22, la razón es porque avancé un par de jornadas para ir ya a abrir el mercado de fichajes en este capítulo Y así poder restaurar el equipo hermano Así que señores vamos a jugar este primer partido durante el Eibar partido de la Liga En teoría tenemos que ganar este partido hermano, para que así podamos ir aspirando a cosas más increíbles en un futuro Vamos a ver para clasificarnos nuevamente a UEFA Champions League y poder intentarlo la próxima temporada hermano Volver a jugar Champions League, eso sería increíble Ahí está Jesús Navas, se puede venir Jesús Navas hermano Vamos a ver el centro de Jesús Navas Ahí la Dimitrovic, muy bien como la detiene Dimitrovic hermano Vamos a llamar con usted Ansu Fati, no he cambiado todavía el nombre a Ansu Fati hermano Se puede venir Jesús Navas, se puede venir Jesús Navas hermano Eber Vanega y la manda al fondo de la red primero para el Sevilla Manda el primero del Sevilla hermano Y bueno señores los ponemos a ganar Nos ponemos a ganar en la primera jugada de peligro hermano Ahí está Eber Vanega El jugador que casi no ha tenido minuto hermano Porque prácticamente que me ha pasado lesionada Igual Luke De Jong hermano Pero ahí lo tenemos a De Jong Vamos a ver, ahí está De Ulufeo Muy, 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 pero muy fuerte ese pase para De Ulufeo hermano Era una buena oportunidad para el Sevilla Vamos a ver, ahí la detiene Correa Ahí está De Vlaiz Intenta el equipo de él Ah, hostia Como pasó ahí Escalante Se viene a venir El Eibar No hermano, ahí la detenemos muy bien Ansu Fati, se puede venir Ansu Fati Ahora se lo toca para De Ulufeo De Ulufeo se la tira para Nolito Nolito puede tener la pelota Vamos a ver, ahí está De Jong, De Jong, De Jong, De Jong Y la manda al fondo de la red Luke De Jong hermano Y nos ponemos a ganar Ahí está Luke De Jong Capitano Luke De Jong hermano, por favor Esto es algo increíble Luke De Jong Capitano Bueno, si ahora vamos a ver un cambio Un ficha iba a ser hermano, un cambio Vamos a ver a Ronnie López por Nolito Vamos a probar a Ronnie López Es ex jugador del Mónaco Está Ronnie López Tiene 65 de media Ronnie López, hermano Por favor, es un jovencito apenas Un jovencito Vamos a ver, se puede venir Ronnie López Ahí está Ahí la toca Ansu Fati Intentamos con León León se la tira para De Jong De Jong se la tira para De Ulufeo De Ulufeo se la tira para Ansu Fati Ansu Fati Pero ahí la gana muy bien La defensa de Leibar La defensa de Leibar Controla muy bien hermano El ataque del Sevilla Intentamos nuevamente Vamos a ver Ahí está De Vlais Intentamos Counted Counted con Ronnie López Ronnie López se la tira para De Ulufeo De Ulufeo se la tira ahí Donde está De Jong Intenta Deep Deep Ahí la ganamos muy bien Excelente Counted Vanega Vanega con su Fati Fati se la tira para Jesús Nava Se puede venir De Ulufeo Hermano Se puede venir De Ulufeo Por favor Vamos a ver Este Vlais Ahí le toca Tenía Garrico Intentamos hermano Se está acabando Este partido hermano Vamos a ver Y bueno señores Se termina el partido Victoria a favor Del Sevilla Una victoria muy importantísima ¿Verdad? Que la verdad Los Los catapulta Ya una buena posición En la liga hermano Sinceramente Los catapulta Una buena posición De la liga Muy bien Muy bien chicos Ganamos este partido Los dan 16 moneditas Ahorita no Creo que Todavía tengo presupuesto Hermano Vamos a ver Tengo 49 millones de euros En el presupuesto Así que señores No hay problema Vamos a ver En Zufati Listo para la selección Excelente Próximo partido Sería ante El equipo Del Del Arsenal Que sería ya La UEFA Europa League Hermano Ese sería el próximo partido Ya en la Semifinal En los 16 Abos de final Nos toca ante el Arsenal Partido jodido hermano Partido muy jodido De la UEFA Europa League Nos toca ante el Arsenal Así que señores Vamos a ver Ya está abierto El mercado de fichajes Si no me equivoco Ya está abierto Excelente Porque tenemos 49 millones de euros Y ahorita Vamos a necesitar Un delantero Derecho Un delantero Derecho Canchilino Es delantero Derecho hermano Luke de Jong Es delantero centro Necesitamos un delantero Derecho fino Con pura velocidad Viene de una lesión Que viene de una lesión Con el cuadro De la Juventus Oficial Oficial Ya con el equipo Del Sevilla El equipo andaluz Hermano Ahí lo tenemos Hermano Por favor Con la camiseta De la Juventus Adidas Con los guantes De Nike Hermano O sea Aquí comparte todo Hermano Comparte todo Sinceramente Douglas Costa Así que señores Sería 14 millones De euros Para Douglas Costa Una buena cantidad Vamos a ofrecerle Los 15 Tal vez Acepta la Juventus Para vendernos A Douglas Costa Hermano Sería una buena opción Para el ataque Del equipo Del Sevilla Hermano Douglas Costa Vamos a ver Vamos a ofrecer Los 15 millones Por Douglas Costa La Juventus Ha rechazado De oferta Por Douglas Costa Aunque lo considera Un jugador muy importante Aunque aceptarán Una oferta cercana A los 23,6 millones De euros Bueno Tengo 49 millones Vamos a ofrecerle Los 22 y medio Vamos a ofrecerle Los 22 y medio Para que así Vayamos ganando Todos hermano Que me haga una rebaja Por Douglas Costa Sería una buena opción Para el Sevilla Vamos a ver Ofrecer 22,5 millones De euros 22 millones y medio Así que Por Douglas Costa Hola que me lo acepto Hermano Hola que me lo acepto Y señores y señores Estamos esperando la oferta La espera De la Juventus Vamos a ver la respuesta Y felicidades Douglas Costa Ha fichado por tu equipo Esperamos que sea una buena inversión Excelente hermano Excelente Ya tenemos al jugador Como Douglas Costa Las discusiones Ahora necesito Defensas Vamos a ver Defensas que estén En el mercado De sesión Ojito Que aquí tenemos Dos defensas hermano Tenemos a Lucas Digne Que podría venir En sesión Por un año Por una cantidad De 54 mil Este sería El sueldo hermano 54 mil La oferta Que tendríamos que ofrecerle A Lucas Digne Para que fiche Por un año Por el Sevilla Para que se venga cedido Por un año En Sevilla Es jugador de Leverton Sería una buena opción Lucas Digne Necesitamos defensa hermano Y Lucas Digne Es La posición De Lucas Digne Es Bueno Lateral izquierdo Prácticamente Derecho Lo podemos poner En las dos posiciones Vamos a ofrecerle Los 50 mil Para que se venga Cedido Para Con un sueldo semanal De 55 mil Vamos a ver Lucas Digne Rechazó de tu oferta Y dicen que Aceptará contrato En el entorno De 68 Vamos a ofrecerle Los 65 Vamos a ofrecerle Los 65 A Lucas Digne Tal vez se viene Y señores En buena hora Lucas Digne Ha cedido Ha llegado Cedido A tu equipo Ya tenemos Defensa central Ahora sería Paul Lirola Es un jugador También me gusta Tiene 72 de media Pero puede ser Un jugador rotativo Paul Lirola Es un jugador De la Fiorentina Bueno Vamos a ver Cuanto me piden 30 mil 30 mil Para que se venga cedido Son un lateral izquierdo Un derecho Sería increíble Para el Sevilla Y dos jugadores Que serían rotativos Porque cuando Están cansados Los titulares Los titulares Los titulares Bueno ya me confundía Me trabe la lengua Amigo Los titulares Eh Titulares Titulares Poli Rala Y Lucas Digne Seguían los jugadores O Lucas Digne Lo podría poner Titular Y en el suelo Urbano Pero no sé 30 millones 30 mil 30 mil Para que venga cedido Paul Lirola Jugador rotativo Obviamente Vamos a ver Y Paul Lirola Llegado cedido De tu equipo Todos jugadores Cedidos Lo vamos a jugar Primer partido En casa El partido De ida Lo vamos a jugar En casa Así que señores Si quieren ver Ahora mismo En el capítulo En este mismo día Este partido Contra el Arsenal Dejen su fuerte Dejen su fuerte Para que así Podamos ver 20 likes Y hoy mismo Subo esta eliminatoria Y el debut De Douglas Costa Con el Sevilla Hermano Ojito Todo depende De ustedes 10 Bueno 20 likes Y subo Hoy mismo Este capítulo Así que señores Los dejo en sus manos Si quieren ver Ahora esta eliminatoria Del Arsenal Contra El Sevilla Así que señores Dejen su fuerte Like Y me dejan En los comentarios Que les está apareciendo Este fichaje De Douglas Costa De Lucas Digne Y de Paul Lirola Que hoy Hicimos la reestructuración Para el Sevilla Así que señores Un saludo a todos Y no olviden Dejar su fuerte Like Suscribirse al canal Para que así Muy pronto Seamos 400 Suscriptores En la familia De DragonGamer Así que señores Un saludo a todos Y nos vemos En un próximo video Chao amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!